Hola, me llamo Silvia, llevo más de 17 años en la Vela Latina, comencé en el bote Tara del Mar, hasta que de allá en el año 2006 tuvimos la oportunidad de sacar un proyecto nuevo con la familia del bote Vía de Agüíme y hasta ahora que llevamos ya 17 años con este proyecto, es un bote de familia donde viene a navegar tanto mujeres como hombres y aquí está, ella es mi hija Adriana ¿Verdad? ¿Qué le vas a cantar? ¿Qué sabes tú del bote? Soy la bartero, navego con esmero, con los de Agüíme, disfruta mucha gente, ven con nosotros y echarte a la banda y preparados que vamos a tumbar. Y nada, y desde aquí animar a todas las mujeres a que se pasen por aquí, que prueben lo que es, que conozcan lo que es la Vela Latina y que en el bote Vía de Agüíme pues tienen las puertas abiertas. ¡Gracias!